Bien, hoy vamos a realizar un exégesis muy simple, muy sencilla, básica, en segunda de Pedro, en el capítulo 1 al versículo 10. El versículo 10 que leo a continuación en la Biblia de Casiodoro, de Reina, y dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurad de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bien, esto suena a Pablo, vocabulario de Pablo, expresiones del apóstol Pablo, pero no, este es Pedro, Pedro es el que está diciendo esto. Y empezamos por notar que él hace una amonestación a sus lectores, hace una amonestación, hace una advertencia también al mismo tiempo. Se encuentra aquí en esta frase donde aparece lo siguiente, procurar hacer firme. Bien, el énfasis, el énfasis en este versículo en particular está ahí, en hacer firme, en hacer firme algo. ¿Qué es lo que hay que hacer firme? Bueno, pues, está dando por hecho que hay que hacer firme alguna cosa que ellos poseen, que ellos tienen. Y lo dice a continuación, dice, vuestra vocación y elección. Ese vocabulario, vocación, en este versículo, en este, podemos traducirlo por llamado o llamamiento, llamamiento como una invitación. Llamados y elegidos, bueno, tienen que hacer firme, tienen que además procurar hacerlo, hacer firme el llamado y la elección. Es algo que ya poseen. El apóstol Pedro da por hecho que eso ya se posee. No les está diciendo que lo busquen, que lo consigan, que se arrepientan, que se conviertan. No, no está haciendo eso. Es que si hacemos decir eso a la Biblia, entonces tergiversamos lo que está escrito. Porque la Biblia ahí dice lo que quiere decir. Está escrito, da por hecho, da por sentado, que el llamado, la invitación y la elección se han realizado. Pero pasa algo, que hay que hacer firme eso. Claro, eso hay que hacerlo firme, como está enseñado en todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. Claro, los calvinistas piperianos ahora tienen un grave problema. ¿No? Tienen un grave problema con este versículo y con todo el Nuevo Testamento. Eso es lo que el apóstol les dice. Vamos a ver, la palabra aquí, procurad, procurad en este versículo 10, es la misma que se encuentra en el versículo 5. Cuando dice allí en el versículo 5, poniendo toda diligencia, es el mismo vocablo. Allí está escrito de una manera, aquí está escrito de otra, pero es la misma palabra. Y aquí se traduce por eso, procuren, procuren. Fíjense que el vocablo griego se traduce por una frase muy corta. La frase es tanto más procurad, como dice allí. O sean con mayor razón muy diligentes. Eso es lo que se dice. Es que así es como se debe traducir. Ser tanto más diligentes. Poner el mayor empeño. Bien. Bien. Poner el mayor empeño. ¿En qué? Lo está diciendo. En hacer firme. El énfasis del versículo, así como de todo el pasaje, está ahí en hacer firme. El llamado y la elección. No es que tienen que buscar el llamado y la elección, como hemos dicho, sino que ya lo poseen. Sí, ya lo poseen. Ahora lo que han de hacer es hacer firme ese llamado y esa elección. Y esa frase, tanto más procurad, es eso. Pongan todo empeño en eso. Ese es el énfasis. Hoy en día el énfasis, ¿dónde está? ¿Cómo se llenan los locales, los templos, los hoteles? ¿A dónde? ¿A qué conferencias acuden? Acuden en los creyentes. Vamos a calificarlos de creyentes en general. Creyentes en Dios. Creyentes en Dios. Creen en Dios. ¿Qué temas les atraen? ¿Dónde está el énfasis? Bueno, hay temas como el infierno, las cuevas del infierno, el abismo, los demonios encerrados en el abismo, el cielo, el mundo demoníaco, el diablo, la caída del diablo de Lucifer. Temas que llaman mucho la atención, como esto de Irak, Irán, Rusia. Temas, todos estos, como los asteroides, Nibiru, temas así en general, todos estos temas. Es ahí donde está el énfasis. También gusta mucho el énfasis en evidentes apóstatas como este señor. Es sumamente fácil. Todo el mundo los escoge y los agarra como conejillos de India, ¿no? Para practicar con ellos. Ah, este señor es un herético porque dice esto. Eso es muy fácil. Lo hacen mis nietos, repito, también. ¿A qué no lo hacen con otras, con otros? Con las vacas sagradas, ¿eh? No lo hacen, no. No, no los ponen en evidencia porque saben que se desprestigian. Ir contra los verdaderos heréticos desprestigia. Pues, pues bien, eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Da por hecho que son salvos, da por hecho que son llamados, da por hecho que son elegidos. Pero hay algo que hacer. Sí, sí, se ha de mantener eso con firmeza. Bien, ¿por qué? Bien, porque la salvación es por gracia. Somos justificados por la fe. Esa es la posición judicial, lo que el Señor Jesucristo logró en la cruz. Sí, Él lo logró. Logró romper las cadenas que ataban las manos del Padre para mostrar su misericordia en su gracia y perdonar. ¿Eh? Gracia, misericordia, perdón. Ese es el orden, ¿eh? Ese es el orden. Amor, gracia, misericordia y perdón. Con lo que el Señor hizo en su vida, se logró eso. Se logró todo el que crea en Jesús. El que crea como corresponde, no de cualquier forma. Pero eso es otro tema que no estamos viendo aquí. El que crea, el que acepte el mensaje del Señor es salvo, justificado por la fe. Por cierto, que la Biblia registra varios conceptos en cuanto a la justificación. Somos justificados por la fe. Pero es que la Biblia también dice que somos justificados por su resurrección. Somos justificados por gracia también. Esas expresiones se han de estudiar y analizar al lado de la otra. Muy famosa expresión, justificados por la fe. Pero eso habla de nuestra posición, no de nuestra condición espiritual. Bien, pues, el apóstol Pedro les hace una exhortación a la firmeza en su llamado y en su elección. Porque la salvación es por gracia. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos. La gracia y la salvación la provee completamente al Señor. Completamente al Señor. Pero la Biblia enseña de tapa a tapa que el hombre es responsable. No solo de aceptar esa salvación, sino de cuidarla. Sobre todo de cuidarla. Sí, es un llamado, es una invitación. Se acepta, pero se mantiene mediante la obediencia. La obediencia, la obediencia a todo lo que el Señor pide, que obedezcamos. Sí, señor, sí, sí. Por eso, por ejemplo, y lo leo porque lo tenemos por aquí. Por eso el Señor, por ejemplo, en segunda etapa salonicense, dice, por tanto, hermanos, manténganse firmes. Aquí habla el apóstol Pablo. No, Pedro. Manténganse firmes. ¿Cuál es la necesidad de mantenerse firme? Si salvos, siempre salvos. No, salvos, siempre salvos, no. No, la Biblia no enseña eso. Es una frase que se ha puesto de moda en las últimas décadas, en los últimos 100 años, aproximadamente. Es algo nuevo. Pero la Biblia no enseña eso. Manténganse firmes y retengan lo que hemos enseñado en otros vídeos. La salvación en la Biblia no se presenta en esa frase, en esa fraseología famosa de salvo, siempre salvo. O de perder la salvación. La salvación no se pierde. La salvación se deja de alcanzar, se deja de retener, como dice aquí, segunda etapa salonicenses, capítulo 2. Se deja de permanecer, como dijo Cristo. Si permanecéis en mí, si permanecéis, si retenéis, si no dejáis de alcanzar, si no caéis. Así es como se presenta la salvación. Tienes que alcanzar, tienes que retener, no debes caer. Y aquí, en segunda, de tesalonicenses 2.15, se dice también, como en muchos otros sitios, se dice, manténganse firmes y retengan, ¿qué? La fe. Juan 3.16. No, hombre, no. La doctrina. Es la doctrina, si salva. Yo sé que en Centroamérica estas vacas sagradas les dicen a todos, no se preocupen, nada de doctrina, nada de trinidad, ni nada de nada. Tú crees en Jesús, has hecho la oración de fe, lo he recibido y ya estaba tranquilo. Pero eso no es bíblico, hermanos, amigos que nos escuchan. Bueno, son 20 personas. No es bíblico, se perderán. Bueno, hay que retener la doctrina, como se dice aquí, que personalmente y por carta les hemos enseñado, dice Pablo. Sí, se ha de cuidar la salvación. Dios provee la salvación. Eso es totalmente de parte de Dios. Pero el hombre es responsable. Dios no es el único responsable. ¿Quiénes son salvos? ¿Qué se ha de hacer para mantener firme ese llamado y esa vocación? Bueno, la Biblia lo engloba en una palabra, en una frase, que hay que desglosar después. Por ejemplo, en Hebreos 5.9 es muy conocido ese versículo, pero nadie se atreve a hacerle la exégesis. Ese versículo en Hebreos 5.9 que dice, y leo, Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna. Jesús llegó a ser el autor de la salvación eterna. ¿Para quiénes? ¿Para los que creen? No. No. Para los que le obedecen. Allí está dicho también. Está dicho allí. Los que le obedecen. Los que le obedecen. No todos. Por eso la Biblia y el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace. Hacer la voluntad de Dios no es tan fácil. No es como vivir a la altura del Código Civil y Penal, que es lo que les enseñan. Pórtense bien. Es decir, viven ustedes a la altura del Código Civil y Penal como todos los ciudadanos. No. No es eso lo que el Señor exige. El Señor exige mucho más que eso. Y no deben calificarlo de severo. El Señor no es severo por eso. ¿No? Como aquel que tenía solo un talento y se acercó al Señor diciéndole eso. Oye, es que tú eres muy severo. Pero pides lo que no das. Pides lo que no das. Sí. Y quieres recoger donde no siembras. Y el Señor dice, madre mía, lo que dice este siervo. Siervo inútil a las tinieblas de afuera. De entrada. ¿Eh? Claro. Un siervo con capacidades, dones, talentos, etcétera. Pero se descuidó. Y así otros casos más que están en nuestros medios colgados en Internet. Bueno, para el que lo quiera ver, ¿eh? Que aquí no estamos por darle pulgar arriba, ni suscripciones, ni nada de eso. Eso no va con nosotros. Desde siempre. Bueno. Eso es lo que dice y enseña la Biblia. Hay una parte que la hace el hombre y hay otra parte que la hace el Señor. La posición que nos justifica delante de Dios es una justificación por la fe. Esa es la posición legal, jurídica. Es una posición jurídica, legal, ¿eh? Tiene carácter jurídico. Pero hay otra cosa que es la condición espiritual. La condición espiritual, estamos viéndola aquí en este versículo, en parte, en parte. En este versículo no se dice todo. Pero no vamos a salir de él porque se haría muy largo. Bien. Pues, la condición espiritual se ha de cuidar. Se ha de cuidar. Entonces, nadie dispute que la justificación es por la fe. Pero el hombre es responsable. El cristiano tiene que cuidar su llamado y su elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Caer de dónde? Bueno, de lo que viene hablando. ¿De qué viene hablando, como veremos ahora? Pues, viene hablando de la salvación. Nada menos que de la purificación de los pecados. Entonces, es que lo dice en el versículo 8 y 9. Lo vamos a leer ahora. Lo dice. Ha olvidado la purificación de sus pecados. Claro, porque es un creyente. Cuyos pecados fueron purificados. No sirve decir aquí que esto es un visitante. O esto es un señor al que se le dio un tratadito en la calle. Quienes le están diciendo esto en Centroamérica. No son teólogos. Son personas que habrán pasado por un seminario. Nada más. Y se dedican luego a leer libros por aquí, libros por allá. A ver lo que dice este. Lo que dice el otro. Lo que dice el demás allá. Lo que dicen los calvinistas. Porque se han convertido al calvinismo. No a la Biblia. Y ahora, últimamente, se han convertido en calvinistas piperianos. Este señor. Que dice que el pecado lo creó Dios. Que está de acuerdo con la fiesta de Halloween. Que, etc. Que necesidad, entonces, repetimos. Hay, o tiene el apóstol Pedro. Pedro. De decirles a estas personas. A que él dice que sus pecados han sido purificados. Que ya tienen el llamado y la elección. Sin embargo, les dice, no caeréis jamás. Pues, se refiere. Y les está diciendo que no caeréis. Que no van a caer. De esa salvación en la que están. De ese llamado y de esa elección. No caen. Pero si lo está diciendo el versículo directamente. Si está allí mismo. En el texto. En el contexto. Es que es increíble, amigo. Es que. ¿Qué es lo que les pasa? Caer de dónde? De las obras. De los premios. ¿Dónde se está hablando de premios aquí? No se habla de premios aquí. Se está hablando del llamado y la elección. Es a eso a lo que se refiere Pedro. Si caen de ahí. Se pierden. Se pierden. Tienen que hacer estas cosas. ¿Qué pasa si no las hacen? Las cosas que están en el versículo 7, 8 y 9. Como veremos ahora. Caen. Caen de ese llamado. Y de esa elección. No sirve decir. Como siempre se ha dicho últimamente también. Se dice. No, es que no habían nacido de nuevo. Pero es que el apóstol Pedro aquí no los trata. Como a incrédulos o nuevos creyentes o personas que no se han convertido. Los trata de hermanos, como hemos dicho. Sí, sí. Por cierto, que el apóstol Pedro se dirige a ellos como hermanos. En los versículos anteriores, sí. Y sepan que es el único lugar donde el apóstol Pedro emplea el vocablo hermanos. Claro, porque les va a decir algo muy serio. Es esto lo que les está diciendo. Pues bien, sí. Esto es lo que les dice el apóstol Pedro. Ese vocablo caer es tropezar. Es tropezar, sí. Significa eso. Y es una referencia a la pérdida de la salvación. Como el versículo lo hace obvio. Y más obvio lo hacen los versículos posteriores y anteriores, como vamos a ver. Muy bien, muy bien. Aquí decimos ya de una vez. Ya que estamos diciendo lo que decimos. Lo que acabamos de decir. Para no romper el hilo del pensamiento de la idea. Que es que el apóstol Pablo también lo dice por otras partes. Es posible recibir la gracia en vano. Sí, eso está dicho. Está dicho y lo leo directamente. Segunda de Corintios 6.1. Por lo tanto nosotros, dice Pablo. Como colaboradores de Dios. Les rogamos a ustedes. Es un ruego. Como hace el apóstol Pedro en el versículo que estamos viendo. Les rogamos a ustedes que no reciban su gracia. La gracia de Dios en vano. Se puede recibir en vano, Dios mío. Y no solo está dicho aquí también. Hay que ir a Gálatas también. Y se puede encontrar más o menos la misma idea. Pues bien. Eso es lo que se enseña. Eso es lo que se dice. Se puede recibir la gracia en vano. Tenemos que ir para demostrar esto a los versículos anteriores. Porque el apóstol Pedro lo dice en los versículos 8 y 9. Está dicho en los versículos 8 y 9. El versículo 8 dice. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno. Debemos hacernos esa pregunta. Sigo leyendo. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro. ¿De nuestro qué? Repito. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Fruto. En cuanto al conocimiento del infierno. En cuanto al conocimiento de los premios. En cuanto al conocimiento de la guerra y el armagedón. Irak. Rusia. Conferencias especiales sobre el infierno. Los demonios. Los tatuajes. Los matrimonios. Los divorcios. Los pantalones. Pantalones femeninos. Ya se puede quedar solos. Eso sí que le iría bien. Bueno. No. No dice nada de eso. No os dejará estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De Jesucristo. ¿Cuánto se habla del Señor? ¿Cuánto saben ustedes del Señor? Eso es doctrina. Y la doctrina aburre. Claro. Por eso no la enseñan. Hablar mucho de Jesús y todas estas cosas. A la gente no le gusta. A los creyentes. A los creyentes no les gusta. ¿Por qué? Porque esto es sangre. Esto es flagelación. Esto es doctrina que se hace pesada. Que si esto. Que si aquello. Que si lo otro. Que si la voluntad de Dios. Que si. Bueno. Eso se hace pesado. Eso no atrae. No llena. Permanentemente. En el tiempo no tiene duración. ¿No? Pero es eso lo que salva. Por eso Jesús dijo. Le dijo. A los suyos. A los suyos. Le dijo. Si permanecéis en mí. No dijo. Si permanecéis en Juan 3.16. Es que hoy en día. Estos predicadores. Que no hacen teología. Sino que van leyendo libros. Por aquí y por allá. Después los sueltan en el púlpito. Estas personas. Estas personas van así. No van hablando de Jesús. Sino de otras cosas. Lo que van leyendo por ahí. Pues bien. Pues si. Jesús lo dijo. ¿No? Si permanecéis en mí. Se lo dijo a los suyos. Y mis palabras. Es decir. La doctrina. Como hemos ya explicado. En otros lugares. En otros judíos. Mis palabras. Es decir. La doctrina. Permanecen ustedes. Esa es la conjunción. Que se tiene que dar. De una cosa y otra. Si permanecéis en mí. Pero el Señor está olvidado. Lo aceptaron un día. Como salvador. Es Dios. La oración de fe. Juan 3.16. Punto ya. Venga. Ahora. A danzar. A cantar. Venga. Tambores por aquí. Tambores por allá. Ay. No me toquen a los músicos. Como dice este de Centroamérica. El mismo que dice. Me dice. Gorda. Vamos a comprar zapatos. Mira. A cuantas esposas de pastores has humillado. Que no tienen ni para darle de comer a sus hijos. Y es porque sus maridos. Colegas nuestros. Que están en el ministerio y no ganan. Ni para comprarse un par de zapatos. Y lo digo por experiencia. Y porque soy testigo de muchas de esas cosas. Si. Bueno. No. El Señor lo dijo. Si permaneceis en mí. ¿Qué significa eso? Hablar todo el tiempo de Jesús. Enseñar la doctrina de Jesús. Y todo pasarlo a través de la persona de Jesús. Atiendan. Atiendan a este. A esta exhortación. Y háganlo. Para que se salven. Ya sabemos que está profetizado. Que no se salvaría casi nadie. Creer es una cosa. Y la salvación es otra. Como hemos visto antes en Hebreos 5.9. Que está repetido en otros versículos. El salvo. Y lo tenemos aquí a la mano. Lo podemos leer. Dice. Llegó a ser autor. Jesús. De eterna salvación. Para todos los que creen. No. No dice eso. Para todos los que son salvos. Tampoco. Tampoco. Para todos los que son humildes. No. Tampoco. Para los que le obedecen. Es lo mismo. Que dijo el Señor. Entrar por la puerta estrecha. Detrás de la puerta está el camino estrecho. También. Agoríxoma. Agónico. Camino agónico. Puerta agónica. Es lo mismo que dijo Jesús. Apartados de mí. Nunca los conocí. Hacedores de sin ley. Sin ley. Sí. El griego dice sin ley. Y ya las traducciones. Muchas lo hacen así. Ponen. Hacedores de maldad. No. No. Porque eso es muy amplio. Y muy vago. Servía antes. Antiguamente. Pero ya no sirve. Ahora hay que decirle a la gente. Lo que es. Hacedores sin ley. Sin la Torah. Eso es lo que es propio. No soy mesiánico. Que soy bautista del sur. De la convención del sur. Bueno. Pues. Eso es lo que dijo Jesús. Tantas veces. El que permanezca en mí. Mi doctrina. Eso es lo que hemos leído. En el versículo 8. Entonces dice. Porque si estas cosas. Están en vosotros. Y abundan. No os dejarán. No os dejarán estar. Ociosos. Ni sin fruto. En cuanto al conocimiento. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles cosas son las que hay que hacer? Las que mencionó en el capítulo. Perdón. En el versículo 5, 6 y 7. ¿No? Aquello de a la fe. Añadir virtud. ¿No? A la virtud. Conocimiento. Nadie quiere conocimiento. Sino a estos temas populares y populistas que hemos nombrado. ¿No? Rusia. La guerra. China. Eso es lo que gusta. Los volcanes. Todo el mundo está pendiente de esto. Bueno. Al conocimiento. Dominio. Dominio propio. Al dominio propio. Paciencia. Y a la paciencia. Piedad. Y a la piedad. El afecto fraternal. Y al afecto fraternal. El amor. Esto. Hay que estudiarlo. Y agregarlo. Cada día. Cada día. Esto no es fácil. Esto es difícil. Esto. Como dice. Como dice filipenses. Trabajad. Que allí también se dice. Por cierto. Filipenses 2. 12. Si mal no recuerdo. Ese vocablo. Ocupaos en vuestra salvación. Con temor y temblor. Ese vocablo. Que lo. Lo tenemos en otro video. No en este. Porque aquí solo vemos. Segunda de Pedro. 1. 10. Ese vocablo. De filipenses. 2. 12. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos. Y al seminario. Ese vocablo. Significa. Completa. Ocupate. O sea. Completa el trabajo. Que trabajo. Lo que dice ese versículo. La salvación. Completa la salvación que tienes. Bueno. Regresamos a segunda de Pedro. Para decir. Esto. Que. El que tiene estas virtudes. Estos dones. Mencionados aquí. Estos talentos. Mejor dicho. En el versículo 5. 6 y 7. El que tiene esas cosas. Y abunda en ellas. Tiene que abundar en ellas. Hemos de abundar en ellas. Ese. No. 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 No está ocioso. No está ocioso. Sino que está creciendo. En el conocimiento. De nuestro señor. Y salvador. Jesucristo. Y el versículo 9. Dice. Pero el que no tiene estas cosas. Claro. Por eso Pedro. Se las dice. Ellos. Eran llamados. Elegidos. Pero no estaban procurando. Estas cosas. Que tenían que hacerlo. Es la responsabilidad del hombre. Como cuando. El señor llamó a Caín. Y lo hizo responsable. Y le dijo. Tú. En ti. Está. La capacidad. El poder. De no. Matar a tu hermano. No. No lleves a la consumación. Lo que ya has concebido. En tu cerebro. En tu mente. Has pecado ya. Pero. Estás a tiempo. De no llevarlo a la consumación. Porque una vez que se. Eso se lleve a los hechos. El pecado. Ya está sobre ti. Ya lo has cometido completamente. Bueno. Pues eso. Eso que está aquí. El que no tiene estas cosas. Es ciego. Dice. Tiene la vista muy corta. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación. De sus antiguos pecados. Lo dice. Antiguos. Además hace referencia. En el tiempo. Al día en que. Esa persona. Conoció al señor. Y se convirtió. Eh. Recibió. Recibió. Quiso. Salvarse. Quiso. Bueno. Aceptar la salvación. De hecho. Lo hizo. Por eso es un llamado. Inelegido. Sí. Pero. El hombre. Ha de hacer algo. Ha de mantener. Esa posición. Con una condición. De santidad y obediencia. Que no es lo mismo. Ser santo. Que obedecer. Y se han de hacer las dos cosas. Se ha de ser santo. El santo. Se llama santo. Porque solo los santurrones. Entran en el cielo. Y se ha de obedecer. Ah. Pero esos son otros temas. Que también hay que buscarlos. A que no se los enseñen. Los que aman al Señor. Los que aman al Señor. Son muy pocos. El Señor lo dijo. Lo dijo. Lo dijo. El que me ama. Mi palabra guardará. Mi palabra. No dice. Creerá. O no dice. Juan 3.16. O no dice. Bueno. Ya. Elegido. Predestinado. No. El Señor dice. El que me ama. El que me ama. Mi palabra guardará. Su palabra. Ah. Juan 3.16. No hombre. No. Es su palabra. Su palabra es toda. La suma de tu palabra. Es la verdad. Mi palabra guardará. Y mi padre entonces le amará. Dice el versículo. Y le vendremos a él. Y haremos morada en él. Guardar su palabra. Claro. Dejo. Obedecerlo. De hebreos. 5.9. Que hemos leído. Es eso. Es eso. ¿Eh? Porque es muy fácil decir. Acepta a Jesucristo. Bueno. ¿Qué significa eso de aceptar? O mejor dicho. De recibir. Ah. Que yo creo en él. Espera. Espera un momento. El que ama mi palabra. Y la guarda. Por eso Jesús dijo también. El que quiere hacer la voluntad del padre. Aquella. Aquella que no hacían aquellos que. Que se presentaron con un currículum. Delante del señor. En el día del juicio. ¿No? Y el señor. Hemos hecho esto. Hemos hecho aquello. Hemos hecho lo otro. ¿No? Tenemos otro video también colgado. Sobre eso. Y el señor le dijo. Les dijo a ellos. Les dijo. No habéis hecho la voluntad de mi padre. Bueno. Es que el señor lo dijo. Le dijo. El que quiera hacer la voluntad de mi padre. ¿Cómo será? La última muda. No amigo. El que quiera hacer. El que decir mi verdad hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo será si la doctrina? Dijo Cristo. ¿Es mío o de mi padre? Una referencia otra vez a la doctrina. ¿Eh? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto. Te salvarás. Salvar del error. Salvar de decir tonterías en el púlpito. No, no, no se refiere a eso. Te salvarás. De condenarte. Te salvarás a ti mismo. Y a los que te viven. Eh. Si una persona no está creciendo en esto. Porque no les predican. No les hablan. No les enseñan. No los disipulan en esto. En estas cosas y otras. Pues no pueden crecer. Y mucho menos en el conocimiento. De la persona de Jesús. Eso lo ven durante unos meses. Y bueno. Y ya después quedó el golpe para siempre. Y. Asistiendo a la iglesia. Bien. Hay algunas traducciones. Que me gustan mucho. Porque reflejan de verdad. El significado del original. Tengo una delante de mí. Que dice. Por lo cual. Más bien hermanos. Procurar. Aincadamente. Aincadamente. Asegurarse. El llamado. Y la elección. Porque. Haciendo esto. No tropezaréis jamás. Esto es una traducción. No es exegesis. No es un comentario. No es una interpretación. Es una traducción. Me parece correcta. Me parece correcta. Sé lo que dice el griego. Lo sé. Yo lo sé. Entonces. Me parece. Estupendo. Porque. 21. 22 años. Es francamente. Difícil. Conseguir. Un pastor. Honesto. Pastor. Es padre. De familia. Buena gente. Con hijos. Y nietos. Empresas. Y todo eso. Sí. Bueno. Eso abunda. Abundado. Siempre. Pero conseguir un hombre. De Dios honesto. Como los profetas. Como Abacuco. Como Abacuco. Como Jeremías. Como Elías. O como Isaías. Etcétera. Es muy difícil. Es muy difícil. No. Es muy difícil. Conseguir un hombre así. Muy difícil. Hoy en día. Son. Son personas. Que no van más allá. Como decíamos antes. De respetar el código civil y penal. Pero en la Biblia. Y lo que el Señor nos exige. No es que respetemos. El código civil y penal. Sino que vivimos. Que vivamos. Perdón. Una vida santa. El santo sea más santo. Eso significa. Que una vida. A la altura del código civil y penal. Es una vida buena. Pero no es una vida santa. No es una vida santa. Una vida santa. Según la santidad. Y la obediencia. Según lo que el Señor pide. Es mucho más que eso. Es mucho más. Que estar a la altura del código civil y penal. Entonces. ¿Qué hacemos en una situación así? Lo que tienes que hacer. Es coger. Agarrar. Tomar. Una Biblia. En principio. En principio. Casio II de Reina. Fue el que la tradujo. ¿No? Bueno. No le hagas caso por ahí. A estos que dicen. Hombre. Es que es el problema de las traducciones. Los que dicen eso. No saben nada. ¿No? Y sobre todo. Si son mesiánicos. ¿No? Dicen. Dicen. Es que esto de la circuncisión. Es que Roma no traduce bien. O evangélicos también dicen. Es que esto aquí del libro de la vida. Las vestiduras blancas. Es que. Es que. Ese es el problema de las traducciones. ¿No? Y lo dicen con aquella expresión. Como si fueran filólogos griegos. ¿No? Y no tienen idea. Son ignorantes. No saben nada de eso. Quienes sí saben de eso. No se expresan así. Las traducciones. Casiodoro. Lo hizo bien. King James. También está muy bien. Entonces. Toma. Como decíamos. Agarra. Una Biblia. Casiodoro de Reina. Si lees el inglés. King James. Y léela. Léela tal cual te la encuentras. Mi amigo. Tal cual. Sí, sí. Te lo digo yo. Tal cual te la encuentras. En su primera lectura. En su segunda lectura. En su tercera lectura. Cuando empieces a encontrar algunas cosas que vas descubriendo. Empieza a indagar. Empieza a escudriñar. A escudriñar. A investigar. Para eso tienes que irte a manuales. Manuales griego. De griego y hebreo. Los idiomas originales. Tienes que irte allí. Y empezar a ver comentarios. Cuanto más antiguos sean los comentarios. Desde hace. 30, 50 años. Porque le va creyendo a toda esta gente. Entonces. Léela. Tal cual está. En su primera y segunda y tercera lectura. Después tendrás tiempo. De ver. Si cambias algo. O no. Lo que investigas. O no. Y que el Señor te ayude. Y te. Te guíe. Con la luz del Espíritu Santo. O no. 2013. Los idosos. No. Solamente. No. Xen.